Ceremonias de naturalización como estas se llevan a cabo solo una vez al año alrededor de Estados Unidos. Hoy 58 niños de 23 países del mundo recibieron sus certificados de ciudadanía en Chicago luciendo sus mejores disfraces en el mes de las brujas. Muy importante porque yo nací en Guatemala y entonces le doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad de ser ciudadana. Estoy emocionado porque ya voy a poder ser ciudadano. Los menores de entre 13 y 14 años obtuvieron su ciudadanía por extensión gracias a sus padres. Algunos de ellos pasaron un largo proceso para naturalizarse y luego hacer la petición para sus hijos, como esta familia colombiana. Siete años llegamos de Colombia. Mi mamá fue la persona que nos trajo. A ella le ha tocado aquí trabajar como todos los hispanos hemos trabajado muy duro por lograr este sueño. Durante la ceremonia los niños vieron el video del presidente Donald Trump dándoles la bienvenida como nuevos ciudadanos. Padres de los menores que recibieron sus certificados esperan que el presidente continúe permitiendo la reunificación de familias a través de este proceso. Menores de Colombia, Ecuador, México y Guatemala son apenas algunos de los que recibieron sus certificados como nuevos ciudadanos el día de hoy. Un beneficio migratorio que sus padres esperan que otras familias inmigrantes continúen recibiendo. En Chicago, Vivian Ávila, Univisión.